¡Vamos a mostrarles algo! ¡Vamos a mostrarles! Y un pedal para su mejor funcionamiento Tiene luz LED incorporada para que veas con claridad lo que estás cosiendo Y 16 puntadas diferentes Tiene función reversa, función dobladillo Y lo mejor de todo es su diseño y su manija de transporte Funciona conectada a 220